Un paso hacia la vida Un paso y ya caminas Un paso hacia el destino Un paso, solo un paso más Un paso y ya estás vivo ¿Dónde me puedo cambiar? Pero si no estás desnuda No, pero me quiero poner otra cosa Estoy así nomás Ah, ¿producirte? Sí, puedo Sí, sí Los chicos son lindos Como si fuera Domingo, caridad Chicos Chicos, yo Chicos, chicos, está Nico Un poco de respeto, ¿no? Ay, qué divino tu candadito Re sexy Está bien, ¿no? Igual la quiero rasurar un poquito Chicos, eso no es importante ahora Chicos, tengo una noticia muy linda para darles Una persona que llega al hogar ¿Eh? Vamos a darle la bienvenida A la princesa Caridad Bueno, chicos Ella es Caridad Y viene del campo Sí se nota por la ropa, ¿no? Bueno, bueno Lamentablemente Caridad perdió Me perdió en buen gusto, ¿no? Escuchame, Caridad Esto es clase de swing No de chacarera, mi vida Ok, basta, Jero Basta, basta, se cortó No, no, sorry, Nico O sea, discúlpalo Son un poco maleducados Los héroes ¿Vos sos la nueva Mucama, puede ser? Nacho, Nacho Nacho Yeah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!